¡Suscríbete al canal! De nuestros veteranos de Utskal que están curtidos en mil batallas y aún así sufrimos bastantes bajas. De hecho, ya podéis ver que teniendo en cuenta que habíamos reclutado tropas en Utskal y lo que tenemos ya de por sí en nuestro grupo, pues han habido muchas bajas. Han habido muchísimas. Sí que es cierto que estamos alcanzando ya un número bastante alto del grupo, o sea, de límite. Y eso nos favorece muchísimo. Nos favorece, vaya, un montón ya que podremos hacer asedios sin necesidad de ir de nuevo a Utskal. De hecho, me gustaría reclutar bastantes tropas. En caso de que me den Halmar, me gustaría empezar a reclutar, entrenar a esas tropas y empezar a guarnecer mejor nuestros feudos y, sobre todo, proteger nuestros intereses. Obviamente, Halmar, si me lo dan, pues dejaré tropas. Por el momento, mejor suscriptor que no las dejase. Tiene toda la razón del mundo. Me precipité porque estoy dando por hecho de que... Creo que me lo dijo Pau. ¡Buah! Y mirad, mirad lo que tenemos ya aquí. ¡Uf! Bueno, pues lo dicho. No sé si fue Pau. Perdón, si no fue Pau, pues lo siento el que lo haya dicho. Pero sé que alguien me lo dijo. Me dijo, no dejes tropas en Halmar, que todavía no sabes si te lo van a dar. Y es cierto. Todavía no sé si me lo van a dar. En cuanto me lo den, pues sí. Así que vamos a esperar aquí, protegiendo sobre todo Halmar. No me voy a mover. Ya habéis visto que rondan por aquí. Los señores... Los señores... Lo diré. Los señores sarranís. Aquí tenemos otra tropa. De hecho, yo no sé si estoy listo para combatir. Hombre, pues yo diría que sí. Así que voy a combatir. Ahí vamos. Vale. Soy el emir, no sé qué. ¿Qué sucede? ¡Hostia! ¿Es el emir? ¿En serio? Hay una cuestión de la que debo... No sé si... No, es el sultán. El sultán. Vale, emir. Emir, vale. Ok. Sí, sí. Estoy ya. Estoy... Estoy ready. A ver, era una señora que de... ¡Oh! Bueno, ahora que tenéis que proponer. ¿Qué opináis, eh? ¿Qué pensáis de sultán Hakim? Me conocía mi licencia al saber que conde Haris recibió el feo de Pesmi, que debería haber sido mío. Bueno, tengo algo que deciros. Vale. Os pido que juréis rey Ragnar. ¿Por qué debería apoyar a él, a sus hombres y respetar los derechos de los plebeyos? A ver, sin duda. Continúa, por favor. Os pido que juréis lealtad. Dejadme pensarlo. Militarmente veo que queréis que me dé una voz para encontrarme aislado en un mar de enemigos. Me encuentro más a gusto con vos y vuestros compañeros que con mi actual señor. Habláis de proteger a los plebeyos. ¡Qué gran valor! Le hablaré al que cuida de mis cerdos de vuestras dulces promesas. Sin duda, él se convertirá en vuestro más fiel vasario. Bueno, uno siempre debe considerar cuidadosamente el rey de su lealtad. Incluso si tienes razones de peso para ello, ya que no es bueno ser conocido como alguien que cambia de bando fácilmente. En este caso, el coste para mi reputación sería significativo. Es hora de que toméis una decisión. Muy bien, muy bien. Juro lealtad al rey Ragnar como mi rey. ¡Oh! 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 Os juro lealtad como vuestro vasario. Estaré a vuestro lado para luchar contra vuestros enemigos y apoyar vuestras reclamaciones y las de vuestros heredores legítimos. Pero espero también que me protejáis y reconozcáis mis derechos como vasario. Bien, era un gran paso, me recibe. Creo que necesitaré prepararme para lo que está por venir. ¡Madre mía! Jal Tilin San. ¡Hala! Le hemos chorizado a... Soy chorizo, eh. Cómo me gustan estas cosas. Este juego, la verdad, me lo paso genial, eh, jugando. Cuando esto es que pasa en cada cosa. Y a ver si sale ya puto banner. Perdón, perdón por el taco, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Qué gracia me ha hecho que me ha contado las historias de... Bueno, de... Burgleng, vale. A ver si me dan Halmar. Me ha contado historias ahí de su vida, de sus penas, de lo que le pasa con el sultán. Y mira, y al final se une. Bueno, me gustaría que se uniera. A ver, vamos a ver si le chorizamos otro. Ah, venga, vamos. Soy Thorsten, soy Thorsten, soy un vasallo. ¿Qué sucede? Lo tenéis en mente abiertamente, no es así. ¿Cómo? Seguramente podemos discutir todo lo que tenéis en mente abiertamente, no es así. Pues, reenvíos o morid. Vamos allá. Quietos aquí, quietos. Ahí estamos. No sé si vendrá él o tengo que ir yo. Vale, tengo que ir yo. Soy el que ataca. Esto es como un Total War. No, 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 viene, viene. Sí, sí, está viniendo. A ver, caballería. Estoy, como podéis ver... Bueno, esto más bien es alergia, no he constipado. Así que... Por eso también me he limitado bastante a la hora de grabar. Porque, bueno, la voz nasal no es que me guste mucho que aparezca en mis vídeos, pero... Ahora... Buah, tengo una de tiradores... Bueno, todos son tiradores de élite, eh. Ya veníamos a aprovecharlos, de hecho. Eh, por cierto, la infantería está mal puesta. Ups. Bueno, empiezo a pensar que es constipado por la tos. No, yo diría que es alergia, porque... Me... Bueno, eh... Como sabéis, eh... Tengo alergia a los ácaros. Y el otro día estuve aquí, eh... Bueno, en la habitación... Haciendo cambios, porque me he comprado un armario. Eh, la del partner, ya sabéis. No. Me he comprado un armario, estoy haciendo cambios aquí a la habitación y con el polvo y tal, pues me estoy muriendo, la verdad. Ahora que está todo limpito, pues tardaré poco en... En otra vez volverá a estar bien. Joder, nunca... Nunca cazo, eh. Hostia, ¿y esto? Epale. ¿Dónde vas? Bueno, en los tiradores... Eh... Brutal. En los tiradores brutal, de verdad. Madre mía, de un hachazo me he cargado el escudo. A ver, que tampoco era un escudo muy fuerte, ¿no? Pero... Y este es otro que erguita... Que ha reclutado el sultanato sarrané. No, me he flipado, no le he pegado al caballo. No, me prefiero que le de al caballo que no a mí. Porque ya sabéis que las flechas tienen... Daño por penetración. Sobre todo armaduras como la mía. Ufff... Que poco le ha faltado, eh. A ver si consigo... Eh... Acaban de zumbarse a uno por ahí. Buena. Creo que solo vamos a tener una baja. Hostia, un unicornio. Míralo. Perfecto. ¿Ha escapado alguno? No, no ha escapado ninguno. A ver si nos llevamos al... Ah, pues no. Tenemos que luchar otra vez. Vale, eh... Venga. Bueno, da igual. Que carguen todos. Iba a dejar la infantería atrás, pero... Pfff, ¿pa' qué? Es el Emir, creo, ¿no? Vale, eh... Vamos a dejarnos aquí. Voy a cargar yo. No. Buah. Buah, 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 buah. Sí, voy a ver si me lo hago pulo. ¡Hala! Ha sido en plan... Duelo, Aquiles y aquel mastodonte de la película, ¿os acordáis? No me acuerdo. Es un actor que... Que bueno, que ha salido en varias. De hecho, sale también en una de Jet Li. Y no me acuerdo cómo se llama, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Bueno, pues ya está. No me voy a llevar más... Más prisioneros porque no puedo y... Pfff, madre mía, vamos. Vamos a ver qué hacer sitio, señores. No recordaba yo que tuviera tan ocupado el inventario, la verdad. Bueno, haremos espacio. No pasa nada. Ahora vamos a ello. No, no hay problema. Vamos aquí. Hostia, bajo asedio, de verdad. A ver. Vamos a visitar la taberna primero. No, de hecho, antes de entrar en la fortaleza, vamos a hacer una cosa. Vamos a acampar, emprender donación. Y reclutar a algunos prisioneros. Aceptar unirse a vuestra causa. Vuestros prisioneros a la libertad. Si acepto unirse, nadie acepta la oferta. Pues, obviamente, si hay un esclavista, voy a venderlos. Porque no me interesa para nada tenerlos ahí. Me reducen velocidad. Y no hay esclavistas. Así que no vendo nada. Vamos a ver. Vale. Estaría bien comparar la armadura de... Ufff. Sal, vino, hierro. Tengo aquí muchas cosas. Ah, claro. Es que saqueamos y vine deprisa y corriendo aquí. Vale, 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 vale. Ah, por cierto, que tenemos que pagar los costes de la boda, eh. Bueno, la dote, perdónata, la dote. La sea sin tratar me la voy a llevar. O sea, no la voy a vender. Me la llevo. Será mí que la vendo. Esto. Pues no lo sé. Esta no. Esta la vendo. Y habría que mirar... Hostias. Vale, esto... Esto lo vendo porque creo que tiene más... Bueno, vamos a mirarla ahora. Más sal. Vale, esto también. Esto está muy desorganizado, eh. No me gusta. Mira, aceite. Véndelo. Vale. Armas. Comida por aquí. Comida por allá. A ver. Vale, armaduras. Vale. Esto me lo quedo por si acaso. Como digo, hostia, más comida, tío. En verdad tenemos bastante comida, eh. Bueno, queda poca. Dos. Bueno, queda poca de salchichas y nada más. Lo demás está todo perfecto. Así que... No os preocupéis. Vale. Perfecto. Vale. 1074. Pues ya está. Entonces no tenemos que hacer nada más. Vamos a esperar aquí. No, tenemos que hacer una cosa. Así que es cierto que tenemos que comparar la armadura que lleva Jeremus con la que le podemos ofrecer. Digamos una de 36. 36 y 6. Vale. Pues esta es mejor, Jeremus. 38 y 6. Esta es muchísimo mejor, Jeremus. 18, 22. Así que... Perfecto. 37, 9. Buf. Agarraríamos un poquito más. Así que te voy a poner esa. Vale. Por lo demás todo perfecto. Vamos a ponerte esto. Ah. No tienes fuerza. Es lo que hay. Pues te lo guardamos. No pasa nada. Te puedo poner esto. Tampoco. Lo guardamos. No pasa nada, como digo. Y ya está. Vale. Entonces, Jeremus ya está listo. Hombre. Podríamos poner unos guantecillos. Vamos a ponerle a estos que ofrecen menos protección. Y ya está. Esto, ¿qué tal? Sí, 35, 22. Vale. Pues sí. Perfecto. Vale. No importa. Y veamos a Firentis, que es el que debe ir cheto. Ya que es el que más daño suele hacer. Bueno, pues Firentis, 40, 45. Ya va bastante cheto. Vamos a poner estos guanteletes. No sé si puede llevar esto. No, no lo puede llevar. No hay nada más interesante por aquí. Bueno, le podríamos poner estas botas. Pero da igual. No se las voy a poner. Esto, ¿qué tal? 440, 250 y no tengo nada más, ¿no? No. Vale. Pues pasamos al siguiente. ¿Qué es otro? ¿Qué? Brocheta. Veamos Brocheta. Bueno, tiene la misma armadura que... Ah, pero es mejor. Es mejor. 38 y 6. Vale. Es mejor. O sea, no... Vale. Esto... Esto sí que se lo voy a cambiar. Eh... Bueno, ya llevas el arco, así que nada. Bueno, pues ya está. Llevas... Hostia, ¿también lleva guantes? No sabía yo que lleva guantes. Vale, pues perfecto. Ya está. Todos perfectos. Venga. Vamos a seguir esperando. Vamos a esperar simplemente porque, como habéis visto, ya han aparecido más de... De... Ya ha aparecido más de un noble del sultanato Sarrani para intentar capturar Halmar. De hecho, bueno, pues... Hemos... Hemos... ¿Cómo se dice? Hemos reclutado a uno y reventado a otro. O sea, que no está nada mal. Vamos a ver si algún... Bueno, a ver si el rey Ragnar... Ah... No puedo abandonar Halmar, desgraciado. Dame ya Halmar. Dejo algo... Bueno, en verdad... No sé yo si dejaría algo. Dado que... Tienen intención de venir a por Halmar. Porque ya lo habéis visto que... Que bueno... ¿Cómo? Ah, bueno, eso ya. Ya lo sé. Eso... No tenía intención. Y menos cuando estoy a punto de conseguir una damisela. ¿Cómo? Me he impresionado notamente el conocimiento de vuestros valientes esfuerzos. Vuestra victoria al grado. También solicitáis la propiedad del castillo. Pero tal vez un favor que tengo no poder complacer. Vos ya contáis con señalativas propiedades en mi reino. Se envío 900 denares para coir vuestros gastos. Pero Halmar se lo entrego a Yal Nudar. ¿Cómo? Encima, tío. Me quitan Halmar. Me cago en... Por el momento acepto la decisión. No me encuentro en... Vaya. No pasa nada. No pasa nada. Es... Bueno, pues un giro de los acontecimientos. Que se lo quede el Yal Nudar. Ahora que se lo están quitando. Así que él sabrá. What the fuck? Castillo de Rindiar. 12.850. Pero ¿cómo ganó tanto de ese castillo? Flipado. Madre mía. Cambio neto. 13.773 que he ganado. Así por la cara. Pues nada. Vamos a hablar con Harald. A pagar... Bueno, a pagar de sobras. Joder, lo diré. Es que estoy flipando. Es que no sé por qué el castillo de Rindiar... ¿Dónde está el castillo de Rindiar? Está por aquí, ¿no? Creo. Y si mírala... Albur... Pues no, no sé dónde está. Bueno, la cuestión es que... Es que me han dado 13.000. Es que me gustaría saber... Ah, es este. ¿Y tengo guarnición aquí? No tengo guarnición, creo. O sí, no lo sé. Hombre, porque... Mira, me cago en... Ah, flipado. Huyo de aquí. Como te pillé... Lo pillé. ¡Hostia, mi Rimusk! A ver... Vale, pues nada. Te reviento y me voy. Es que es lo que hay. Quietos aquí todos. Arqueros por aquí. Y... Una infantería por esta zona. De hecho... Más bien, infantería aquí. Y arqueros ahí. Caballería... Allá. Madre mía. Las hermanas de la espada son iguales. Incluso, ¿eh? Son las mellizas de la espada. Oh, gemelas. Si son iguales, son gemelas. ¿Vienen o...? Vale, no. Tenemos que ir. Vale, es que venga la caballería conmigo. Eh... Vamos a ver dónde hostias están. ¿Qué? Ah, vale, ya los veo. Están allí. En la colina. Vamos a traer a mis arqueritos. Ahí. Más bien. No podemos atacar con la caballería. Ya que tendría problemas. De hecho, vamos a movernos ya. Porque me están disparando. Vamos a ir a la caballería hacia aquí. Ahí, por ejemplo. Que permanezca... Vale, no va a permanecer oculta. Vamos a alejarla del alcance de sus arqueros. Y voy a intentar con los míos... Hacer bajas. Vamos a traerlos aquí. F3. Alto el fuego. La infantería que vaya viniendo. Y nada. A ver si con arqueros... Eh... Y fe... Ganamos. Bueno. Le hacemos pupita. Simplemente vamos a hacerle un poco de pupita. Porque esta es una zona que es muy difícil... Es una zona muy difícil... Eh... De alcanzar con la caballería. Así que mi caballería queda... Inutilizada, se podría decir. Eh... Vamos a ver si mis arqueros hacen algo. Son arqueros de élite, como sabéis. Así que malo será. Vamos a intentar con la caballería... Venir... Por... La espalda. El mapa es grande. O sea que podríamos incluso rodearles. Mientras están entretenidos con mis arqueros. La infantería sería bueno que... Fuera avanzando un poquete. La infantería sí que va a tener que tomar eso a la... Vaya. De pecho. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Sube, sube. Vale. Ya estamos en la zona que es perfecta para poder cargar. Wow. Me ha pegado una hostia... Que no quiero otra. A ver, con Derrimus... ¿Dónde vas? Bueno, Emil. Uy, la se ha cargado al... Cuidado que... Que atiza bien, eh. Vale. Nada, no puedo porque se me ha puesto... Buena. Vale. Bueno, noqueados casi todo. Vale, un asesinado. No sé quién ha sido. El castigador. Vale. The Punisher. Muchos arqueros, eh. Tiene. Y el Rimus que esté... Eh... Si no me equivoco... Es... Eh... Rodok. Si no me equivoco, eh. Bueno, o era. Porque... Obviamente ya no lo es. Y bueno, por la composición del ejército... También diría que era Rodok. Eh... Porque estáis viendo ahí que están cayendo Rodoks, ¿no? Pero a mí me suena más... Bueno, porque he jugado mucho con los Rodok. Entonces, pues me suena bastante de eso. Pero nada más. Vale. Perfecto. Pues nada. Hostia. Dos veteranos más nórdicos. Madre mía. Mejor a campeón nórdico. Ah, no, no. Vale. Veteranos. Vale. Los que me interesa son los campeones. Claro está. Vale, pues perfecto. Me llevo esto, 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 esto y esto. Y nada más. Vale. Vámonos. Vamos a rindiar. Jeremos ha subido nivel. Pues perfecto. Porque así le puedo dar nuevas armas, etcétera. A ver. Dejadme en vuestro equipamiento. Jeremos, Jeremos. Que te puedo... Ah, no, 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 no. Primero tengo que subirle habilidades. Vamos a subirle fuerza a 10. Y... Claro. Obviamente no voy a poder subir. Bueno, voy a subirte potencia de golpe. Hecho. Y ahora a ver si por casualidad puedo darte... No. Necesita un punto más. Maldita sea. No, no pasa nada. Vale. Vamos a intentar... En el castillo rindiar vamos a dejar todas las tropas que podamos. Y nada. Recultar más gente porque realmente... Es que el castillo rindiar me ha dado una de dinero que... Bueno. No queréis ni verlo. No voy a llevar a estos. Vamos a dejar a todos los campeones nórdicos. Lancero Rodok entrenado nada. Sargento Suadiano sí. Sargento Rodok los 11. Espada contratada a los dos. Guerrero nórdico ninguno. Maestro Hikero Saraní todos. Jinete Saraní no. Tirador Baehir todos. 16 que hay. Madre mía. Jefe esclavista nada. Castigador nada. Caballero Suadiano. Brocheta. Bla, 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 bla. Bueno. Pues los veteranos nórdicos también los dejamos. Soldado a pie nórdico también. Y Guerrero Nórdico también. Lancero Rodok entrado. Pues también. Nada. Tenemos que dejar todo esto. Para así pues... Hombre. Es cierto que queremos... Eh... Estar a cosa chunga con él. Pero bueno. Sí, porque como va a ser el único que vaya a pie. Entonces tenemos problemillas. No sé cómo el castillo rindiar me ha dado tanto dinero. De verdad. O sea... No lo tengo nada claro. O sea, os lo juro, eh. No sé cómo me ha podido dar tanto beneficio. Es increíble. Y bueno, señores. Eh... No vamos a perseguir al Conde Harald porque... Bueno, al Jal Harald. Eh... No vamos a ir en busca de él porque, bueno. Eh... Vamos a tardar bastante. Ya llevamos 20 minutillos. Así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Jejeje. Bueno, más o menos a las 6 o así seguramente se publicará el capítulo. Así que nada, señores. Eh... Un placer como siempre. Un placer compartir estos 20 minutillos. Y nos vemos en otro episodio más de Mountain Blade. Hasta otra. Chao, chao.